Palabras que valen mucho, cuesta un poco, cuesta un poco. La RZ, amplificamos lo que pensás. Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl Martorell, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ale? Vamos a saludar a todos los oyentes que nos siguen cada semana en Autores en Línea. La verdad les agradecemos muchísimo que nos escuchen, que participen también de alguna manera. Nos escuchan y nos ven. Ah, también. Hay mucha gente de otros países, nos ven, les encanta verlos. Sí, y hay gente que no le gusta que la radio tenga cámaras como la invitada que tenemos hoy. Pero bueno. ¿A quién no le gusta? Y no, porque dice que pierde la magia de la radio. No. Lo que pasa es que esta, como es una radio online, por ahí la perdona, ¿viste? Ah, claro. Pienso yo. No sé, ahora le vamos a preguntar. Pero bueno, yo la verdad les quiero agradecer muchísimo. En poco tiempo más vamos a cumplir los 100 programas sin interrupciones. Sí, más de 100 autores han pasado porque tenemos programas que tienen más de un autor. Y hace dos años casi que no nos tomamos vacaciones, o sea, nos vamos dos, tres días, cuatro, pero volvemos para el programa. Por supuesto. Ahora, bueno. Nosotros no interrumpimos el programa, ni invierno ni verano. Y hasta ahora no faltamos nunca, ninguno de los dos. No, no. Y si hubiésemos que hacerlo, en algún momento lo transmitimos directamente desde nuestros lugares, pero nos cubrimos nosotros mismos porque la gente está ansiosa por saber cosas y no debe parar. Estos son los programas que no paran, no deben parar, porque todos los días hay novedades para los autores. Sí, es necesario que estemos. Por supuesto. Bueno, yo tuve una época que tuve un accidente con muletas y todo, y vine igual. Sí, viniste igual. No se usaba el streaming, ¿no? No, fue un momento difícil, pero bueno. Bueno, te voy a dar, te puedo dar una buena noticia. Sí. O sea, todos los que quieran saber todo esto que voy a leer ahora pueden entrar a www.argentores.org.ar y se inauguró, o sea, todos los trámites autorales, el nuevo portal de autogestión de Argentores, ¿no es cierto? Que ya está hace una semana. Sí. Pero yo voy con el objetivo de seguir mejorando la atención de nuestros socios disergentores, amplía el servicio de trámites online a través del nuevo portal de autogestión, desde el cual, además de consultar los saldos y movimientos de sus cuentas corrientes, las autoras y los autores podrán realizar los trámites de declaración de obras, consultas, obras ya declaradas y hacer un seguimiento de los trámites iniciados en nuestra entidad. Cabe aclarar que los autores que ya estaban registrados podrán acceder al nuevo portal con el mismo usuario, que es el número de DNI, una clave que pone, coloca cada uno, ¿no es cierto?, que se utilizaban para la cuenta corriente, o acceder a la app de Argentores. Además, quienes estén registrados y hayan perdido su clave podrán recuperarla desde el mismo portal. Finalmente, aquellos autores que no estén registrados podrán hacerlos desde el mismo portal. Este portal de autogestión viene a realizar el servicio que hasta ahora solo permitía la consulta de saldos y movimientos a través de la cuenta corriente. Ambos seguirán funcionando en forma simultánea hasta fines de octubre, cuando solo se accederá a través del portal. Estamos convencidos de que este desarrollo tendrá un gran impacto en los autores de todo el país, pero especialmente en aquellos que viven lejos de las ciudades en las que Argentores cuenta con oficinas habilitadas para realizar estos trámites autorales. El acceso al portal podrá hacerse a través de la página web de Argentores o tipiando en su navegador portaautores.argentores.org.ar Repito, portaautores.argentores.org.ar Si no se entendió bien lo que expliqué, pueden entrar a www.argentores.org.ar o por Argentores Nacional. Es muy fácil, está preparado para todo y pueden consultar el saldo, declarar la obra, ver los estados de los trámites y las obras que ya están registradas, cómo van funcionando, qué es lo que le entró en cuanto al derecho de autor. Todo ese tipo de cosas pueden consultar. Así que me parece una cosa súper nueva con respecto a todo lo que sea Argentores, ¿no es cierto? Sí, felicitaciones a la gente de Argentores. Sí, fabuloso, fabuloso. Siempre un paso adelante, siempre mejorando, ¿no? Lo felicitamos. No, porque siempre están, digamos, en todo lo último estamos, me incluyo, ¿no es cierto? Porque es muy importante para las ciudades, cada provincia tiene su gestor cultural, pero las provincias son muy grandes y viven muy lejos de la zona, entonces esto es muy, muy importante. Pueden entrar a la página y ahí ya registran desde su casa. O sea que si están en yoga y no se tienen que vestir, no ir a la entidad, no viajar, por eso esto es muy importante. Bueno, agradecemos también la nota que le hicimos a Daniel Couto, que lo han replicado por todo el país y por toda Latinoamérica en el ciclo que hicimos la semana pasada, ¿no? Sí, sí, le agradecemos a Daniel Couto. Le agradecemos a Daniel las palabras que nos puso también en todas las notas que él realizó y agradeció el premio y nos agradeció a Autores en Líneas. Así que, Daniel, si nos estás escuchando, porque nos escucha siempre, te mandamos un abrazo enorme. Un saludo, exacto. Y bueno, me trajiste una información del Fondo Nacional de las Artes. Es muy importante que después Alejandra ahora la va a leer, pero luego la pueden ver en Autores en Líneas y también a partir de mañana en la página de Argentores. Así que la escuchamos. Muy bien. Bien, con el fin de promover la producción documental audiovisual de todo el país, el Fondo Nacional de las Artes llama a una nueva edición de su tradicional concurso audiovisual documental a la vez que anuncia una nueva convocatoria para presentar proyectos de series de ficción cuyo formato se adapte tanto al lenguaje de la televisión como a las nuevas posibilidades que brindan las plataformas digitales. En ambos casos, el plazo para la presentación inicia el 24 de septiembre, o sea, mañana jueves, y se extiende hasta el 15 de octubre. La inscripción de los aspirantes a los dos concursos debe realizarse online a través de la web del Fondo Nacional de las Artes, que es app.fnartes.gov.ar. El concurso Obra Audiovisual Documental entregará tres premios. El primero es de 120.000 pesos, el segundo de 70.000 pesos y el tercero de 40.000. El directorio del Fondo Nacional de las Artes podrá asimismo otorgar menciones honoríficas por fuera de estos premios. Las obras documentales que se presenten deberán tener una duración mínima de 52 minutos en formato MP4, acompañadas por una descripción que incluya sinopsis y la ficha técnica. Habrá un prestigioso jurado que está integrado por realizadores como Lorena Muñoz, la realizadora de Gilda, el Potro, etcétera, Miguel Ángel Arias, el Nuremberg argentino, civiles y militares, SS, y Clara Zappettini, productora de Camila y de Huitoldo. Evaluará los documentales que puedan ser inéditos o con fecha de estreno posterior al 1 de enero del 2018. En el concurso audiovisual de 2019 se presentaron 1.351 postulantes de todo el país. Fueron 618 paraguion y 555 cortometrajes más 176 largometrajes. El concurso audiovisual del Fondo Nacional de las Artes ha sido plataforma de lanzamiento para realizadores hoy reconocidos como Lola Arias, Maximiliano Schoenfeld, Guillermina Pico, Christian Pols, Manuel Abramovich, Agustina Comedi y Mariano Donoso. Signo indiscutido de estos tiempos, el formato serie ha tenido un desarrollo exponencial en los últimos años y es por eso que el Fondo Nacional de las Artes apuesta a la búsqueda de talento argentino para enriquecer este lenguaje contemporáneo. Como lo afirmó Jorge Maestro, que es el director de Artes de Audiovisuales del Fondo Nacional de las Artes, la idea de implementar un concurso para el desarrollo de series está vinculada a los tiempos que transitamos donde la producción audiovisual se manifiesta cuantitativamente en las plataformas digitales. Guionistas de cine y TV navegan entre ambos campos, pero las series tienen sus propias reglas, su estructura y su manera de narrar. Estimular el trabajo de los guionistas con este concurso abrirá nuevos campos narrativos audiovisuales. En este sentido, el concurso de desarrollo de series de ficción está orientado a los guionistas para acompañarlos en el desarrollo de un proyecto, escritura de la historia, trama, personajes y guion. Del capítulo piloto de una serie de ficción pensada para televisión y plataformas digitales con un mínimo de seis episodios de entre 24 y 60 minutos de duración. El género de los proyectos de serie es libre. La asistencia del Fondo Nacional de las Artes para los ganadores será tanto económica como técnico-académica. De esta forma, los guionistas seleccionados recibirán 50.000 pesos de premio y trabajarán bajo la tutoría del jurado, integrado por Erika Halvorsen, Silvina Fregges, Pablo Culel, Sergio Baimann y Javier Van de Kuter, siguiendo así el modelo de las becas formación, que han sido un histórico pilar en la asistencia del Fondo Nacional de las Artes a nuestros creadores. Se seleccionarán 10 proyectos titulares y 5 suplentes distribuidos de acuerdo a las siguientes regiones. Región 1, la Ciudad de Buenos Aires. Región 2, Provincia de Buenos Aires. Región 3, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Región 4, Jujuy, Salta, Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, Tucumán, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. Región 5, La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, San Luis, San Juan y Mendoza. Esta distribución de los ganadores responde al criterio del concurso de sostener el desarrollo de guiones que manifiesten una diversidad cultural no solo anclada en la temática, sino también en la geografía, de acuerdo al objetivo general que se ha planteado la actual gestión del Fondo Nacional de las Artes en el marco de una política cultural cuyos ejes son el federalismo y la solidaridad. Las bases y reglamentos de estos concursos pueden consultarse en la página del Fondo Nacional de las Artes que es www.fnartes.gov.ar Perfecto, vamos a repetir, www.fnartes.gov.ar www.fnartes.gov.ar Y si no pueden entrar a la página de Argentores, www.argentores.org.ar y por Argentores Nacional y van a tener también la información a partir de la mañana, ¿no es cierto?, leído por Alejandra Boada. Bueno, buen concurso Raúl, que trajiste a la mesa de Argentores, la verdad, que se pongan a trabajar, a escribir a partir de mañana, a presentar los proyectos y mucha suerte para todos, ¿no? Mucha suerte. Muy bien, ahora también conseguiste una invitada que la estábamos esperando hace rato. Hace mucho que la queríamos tener. Así que le vamos a presentar a nuestra invitada. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, y tenemos en línea a Alicia Petty, que es periodista de espectáculo, fue columnista de Buen Día Santo por Radio Mitre, escritora de la sección radiografías y las entrevistas de los sábados sobre radio en el Diario de la Nación. Bueno, participó en Platea por Radio Nacional junto a Nora Lafón. En Radio Nacional condujo a Sala Llena, un programa de cine, espectáculos, teatro y medios. Bueno, empezó con Juan Alberto Badía en los 80, ahora nos va a contar. Ella dice que es más fácil decir con quién no trabajó a decir con quién sí lo hizo. Y hace poco fue distinguida por Argentores porque fue la encargada de recopilar más de 100 testimonios para el libro Cien Años de Voces, un siglo de radio, celebrando y conmemorando los 100 años de la radio argentina. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por convocarme. Hola Alicia, Raúl Martorell te saluda. Sí, Raúl, y tu nombre es... Alejandra. Alejandra, sí. Estaba convencida que era Alejandra, pero cuando me entró con una duda dije a ver si... Sí, Alejandra. Bueno, Alicia, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, para mí es un honor este programa de Argentores. Argentores a mí me ha cambiado la vida, así que... Bueno, y vos nos has cambiado la vida con las radiografías, la verdad. La verdad que sí, siento que hice mucho bien a la radio. ¿Sabes qué me pasa? Que de repente voy por una calle, estoy en una reunión y alguien viene a agradecerme de cosas que yo ni recuerdo. Porque mi teoría era de los conocidos, por supuesto, que publicaba y demás. Pero todo aquel que a lo mejor en una radio de San Isidro, de Lomas de Zamora o de algún otro pueblito no tan conocido, me mandaba algo que estaba haciendo, yo lo publicaba. Porque uno nunca sabe cómo empiezan los grandes artistas. Y en la radio también. De repente alguien empieza con un programa pequeño o unos micros y de repente se convierte en un conductor de primera línea y hoy trabaja en emisoras muy escuchadas. Siempre hay que dar lugar al que recién empieza. Algunos quedan en el camino, pero la gran mayoría tiene un gran recorrido. Sí, yo recuerdo en los años 90 yo trabajaba en la FM100, vos trabajabas en Radio Mitre. Claro, hice muchos años en Radio Mitre. Una gran escuela, debo decir. Aprendí muchísimo. Y yo recuerdo que leía eso y no solo que vos comentabas cuestiones de la radio y los programas, sino que también decías que tal gerente fue a tal radio o que... Los cambios que se suscitan. Bueno, eso era re importante para nosotros, para los productores. Claro, además, viste, de repente los cambios anualmente, después los que se iban de vacaciones y quién quedaba en su lugar. Pero vos tenías la noticia antes que nadie, o sea, yo me enteraba antes de que me iban a echar de la radio y vos lo sabías antes que yo, más o menos. No, sí. Traté de que fuera un servicio, ¿no? La radio es un gran servicio. Ustedes lo comproban, lo comproban, ¿no es cierto? Así que hay que tratar de... No, pero yo amo la radio. Mira, yo hice cine, hice no. Dice televisión, debuté con Héctor Larrea en el show de la vida. Ahí tuve a dos grandes hombres del humor, pero que me enseñaron a hacer televisión, que son Scalici y Marquetti. Scalici y Marquetti, que estuvieron acá con nosotros. Y yo también estuve ahí. Ellos fueron los que me iban guiando en mi convocatoria a esas 100 figuras que debo haber dejado muy buen recuerdo de esas entrevistas, porque llamaba a cada uno y prácticamente era que a la semana... Digo para nombrarte a dos. Mirá que dos que están súper ocupados y que son súper estrellas. Mario Pergolini y Marcelo Tinelli. A los tres días yo estuve el texto de ellos con mis indicaciones. Bueno, les daba indicaciones. Y todos mandaron unos textos realmente maravillosos. Porque la radio... Bueno, Mario hizo mucha televisión, pero comenzó en la radio. Y Tinelli también comenzó en la radio. Sí, por supuesto. Él debutó en la radio de Bolívar, por ejemplo. Pero ellos aman la radio. Y él dice que esas primeras enseñanzas de la radio le sirvieron. Tuvo hasta una radio propia, que fue Radio del Plata. Sí, es verdad. Sí, y me acuerdo con Badía que él leía, siempre recuerdo, leía tipo como la enciclopedia de la bicicleta. Entonces todos los días leía un capítulo de el pedal de la bicicleta, el manubro de la bicicleta. Y así la fue desmenuzando. Fue muy interesante y gracioso a la vez. Sí. Badía fue mi maestro. Yo debuté a fines de los ochenta. Él se le ocurre hacer un programa con mujeres en Radio Riva Gavia. Que fue un osadía. Ahora les voy a contar por qué. Porque él quería hacer un programa con mujeres. Y convocó a Ana María Campoy, a Lía Salgado, a Liza Balmalla. Tenía dos locutoras de lujo, que eran del staff de la emisora. Y quiso traer a una periodista que hiciera deportes. Que hasta ese momento no había nadie. Y cuando se enteró José María Muñoz, que tenía un predicamento muy importante en la emisora, le contestó, sobre mi cadáver. Así que éramos todas mujeres. Badía y Juan Carlos García, parece que hacía pobre, sintiéndose sumamente incómodo. Porque, viste, era... Badía, bueno, era el conductor, el mentor. Y yo, la verdad, que con él tuve el mejor maestro. El que me enseñó de la luz roja, la luz verde, los espacios, la sonrisa. Bueno, todo lo que aprendí, y aprendí a ver a los Beatles, por ejemplo, que me parece que es algo que se lo agradecería hasta que me muera. Sí. Porque esa música, y la buena música, ¿no? Porque además era un conocedor de la buena música. ¿Y qué opinás ahora que decís esto? Bueno, esto fue hace muchos años, lo de José María Muñoz y la mujer en el deporte. ¿Qué opinás que en la radio, en general, hay muy pocas mujeres liderando? Me has hecho una muy buena pregunta, porque, desgraciadamente, no hemos avanzado mucho en eso. Fíjate que hay pocas conductoras de radio, muy pocas. Todo siempre es para los hombres, ¿no? La conducción pareciera que es propiedad de los hombres. Y está el apoyo, a veces, de una muy buena locutora, ¿no? Y que le hace una segunda, que sin esa segunda... Sin esa segunda no existe. ...el conductor no se podría lucir. Es verdad, es verdad. Bueno, por ejemplo, típico que el conductor hace chistes y la locutora es la única que se ríe. Exacto. Pero parece parte del contrato. Mirá, yo digo algo y vos te reís bien fuerte. Exactamente, has dado una muy buena definición. Y siguen faltando, ¿eh? Sí. Siguen faltando mujeres, siguen faltando, porque nosotros incluimos a unas cuantas, pero cuando se hizo la historia, el buen programa que hizo la televisión pública sobre la historia de la radio, ¿cuántas mujeres aparecieron? Sí. Sí. En comparación con los hombres. Sí. Es verdad. La décima parte, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, nosotros acá tenemos... Yo creo que la primera, si no me equivoco, fue Blackie, puede ser. Sí. Como la gran disparadora, digamos, de eso. Después, bueno, Magdalena Ruiz-Guinazú, yo la recuerdo de Radio Mitre. Sí. Que todavía sigue, ¿no? Sí, sí, todavía sigue. Y después, bueno, de las actuales está, bueno, Romina Mangel, María O'Donnell. María O'Donnell, sí, también. Hay algunas, pero digamos, son pocas, la verdad. Son pocas, sí, sí, sí. Están, que se destacan, pero como locutoras. Gabriela Radice. Gabriela también, sí. Marcela Faudale. Marcela Faudale. Pero son acompañantes. Sí, es verdad. Y yo creo que todas estas dos últimas que nombré, como las anteriores, tienen la capacidad para conducir un programa. Totalmente. Sí, es verdad. Pero bueno, en un momento que se lucha tanto por la lucha de, bueno, de emparejar, ¿no es cierto?, y que tengan el mismo lugar, debemos decir que en la radio no se da eso. A la hora de preparar un programa, siempre se piensa en algún conductor. Sí, en la tele se da más, ¿no? Sí. En cuanto a la edad, también yo noto cierta cosa de que jovencitas, sí, si tienen cierta edad, ya no es lo mismo. En la tele se da más, ¿no? Ah, en la tele. Muchas mujeres. Les voy a contar, les puedo contar una mini anécdota que la hice hoy. Hago unos micros para la radio de la Universidad de Belgrano que dirige Luis Garibotti, gran voz de la radio. Ay, me encanta Luis Garibotti. Que es divino, ama a Argentores, eh, ama a Argentores. Este, y hoy el micro que hice, la temática era el rol de los medios durante la pandemia. O sea, que esto lo empecé hace seis meses. Hacía uno o dos por semana. Y hoy hice una, este, siento que la radio cubre mejor todas las alternativas de la pandemia que la televisión. La televisión, por empezar, por comprobar lo que dicen madres que tienen chicos pequeños o abuelas de nietos pequeños, asusta. Asusta, porque están todo el tiempo hablando de las muertes, de los internados, las imágenes de la gente internada, la verdad que son, nos impresionan a nosotros también, ¿no es cierto? Sí. Este, y además, el canal 26, a ese me quería referir, pone el virus. El virus que parece un pulpo. Y me han contado varias madres y varias abuelas que los chicos se asustan de esa imagen. Porque, bueno, cada chiquito tiene su fantasía. Sí. Y eso es así. Y como escuchan que sobre eso dan una cantidad de muertos, una cantidad de internados y los médicos vestidos. Bueno, el chiquito, estamos hablando de niños pequeños. Sí, sí. Y por otra parte, dan muy poca información argentina, nacional, por así decir, todo es extranjero. Y las conductoras son jóvenes que las eligen por el físico. Son todas 90, 60, 90. Pasó un episodio que una mostró un pecho en cámara porque tenía tanto escote que cuando hizo un movimiento no sabremos nunca si se fue adrede o fue porque era muy escasa la tela. Sí, sí. Pero, y otra que, bueno, se pone de perfil porque su físico lo usa más de perfil. No les quiero adivinar los nombres porque no hay que hacer publicidad de eso. Pero digo, y es un canal que además pasa muy poca información argentina. Sí, sí, yo ya sé de qué hablar. Con el cine, Alejandra, con esta. Sí, sí, totalmente. Mira, Raúl me imagino que también. Sí, sí, porque Raúl también trabaja en crónicas y que él sabe. Sí, 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 lo veo, lo veo. Me entretiene mucho el programa de polémicos. Sí, sí. Pero bueno, sí, la mujer, es una pena, porque cuando comienza la radio, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que había el locutor y la locutora en los recitales en Radio Nacional? Por supuesto. Estaban las dos carátulas donde debutó Alcón con 17 años, o Norma Leandro, y los recitales de los chalchaleros, de los, bueno, del tango y demás, que iban de gala, ¿no? La locutora y el locutor vestidos de largo porque era realmente una fiesta. Sí, por supuesto, no se iba de jogging a la radio, yo odio eso. Yo no voy a dar el nombre, ¿no? No, pero hoy yo critico eso, ¿eh? Para mí la radio es sagrada. Yo también, yo también. Mirá que yo trabajo en la gente. Un día yo entraba a Mitre y esta otra persona entraba para ir a la 100. Y llegó en unas hojotas gastadillas, era verano, debo de aclarar, ¿no? Con un short y una remera, todo, parecía que iba a la plaza e iba a conducir el programa, que me había escuchado, primero en rating y demás. Pero creo que, viste, que el hábito hace al monje en estos casos. Vos sabés que yo vivo a una cuadra de Radio Nacional, en la calle Maipú vivo yo. Sí. Y vos sabés que siempre me encantaba verlo a Héctor Larrea, cómo llega, con el sombrero, con todo. Amo todo eso, porque para mí la radio es sagrada. Yo me crié en así, con la radio. Claro. Y me estaba escuchando, mi padre escuchaba ópera. Bueno, y me parece que la gente tiene que ir bien arreglada. La gente, todos esos años que estamos recordando, iba muy bien vestida la radio. Es verdad, es verdad. Y quiero agregar otra cosa más, que a mí no me gusta para nada y que es muy común. Que en la radio están todo el tiempo comiendo. Ah, sí. Y vos, cuando vas a un trabajo, o sea, entras a tu trabajo, vos ya comiste o desayunaste o almorzaste. No podés durante el trabajo estar comiendo. No sé de dónde sacaron esa forma. En un programa que dura a lo mejor cuatro horas, podés hacer una pausa y tomarte un café. Claro. Pero en un programa de dos horas, que estén comiendo, es una pausa. Todo el tiempo. Pero yo no sé de dónde sacaron esa forma, porque... Y hablar con la boca llena como chiche. Pero aparte poner las cosas arriba de la mesa, ¿viste? A mí no me gusta, no sé. A mí tampoco. Claro. Y ahora, además, que muchas de ellas han puesto cámaras, cosa que... Se ve todo. Que soy pacata, porque no tiene que ver con que sea pacata, no. Pero yo siento que la radio es mágica, ¿no? Que, que... Y este... Bueno, ahora, la imagen de cualquier conductor de radio se conoce a los diez minutos, prácticamente. Sí. Aunque no haya cámaras, porque siempre aparece una foto, siempre se habla y demás. Sí, sí. Pero a mí me parece que las cámaras no le suma nada a la radio. En la televisión la cámara es protagonista, pero en la radio no me parece que fume. No, no creo que fume. Al contrario, quedan de manifiesto a veces esas cosas que ustedes, que todos podemos observar, ver... Ayer estábamos hablando sobre un conductor que tiene un programa en América, que está muy bien, está vestido de traje, y nosotros preguntamos, gente de mi generación, que nos preguntamos por qué ese señor va de jogging a la radio. Porque, como tiene, como vos decís, tiene cámara. Y digo, ¿por qué no va vestido igual que a la televisión? Claro. Es una persona muy conocida, no vamos a dar nombres, porque no, no por nada, sino porque no corresponde. Pero está, es la estrella de A24, digamos, un chico joven, hijo de un periodista también, y va de jogging. Yo lo veo y me da mucha bronca, porque a mí, a mí como oyente, porque es bueno el programa, y eso distrae también, ¿no? Porque yo estoy en la computadora y escucho radio. Y mira, la frase dice, una imagen vale más que mil palabras, la radio es palabras. Entonces, si vos confrontás la imagen con lo que está diciendo una persona, sobre todo ven en noticias escandalosas, que son las que pareciera que siempre más venden, y la imagen, yo lo que a veces destaco es el rol de los mobileros, porque también hay entrevistas con mobileros, que llegan antes los de la radio que los de la televisión, porque el mobilero tiene el celular generalmente en la mano, sale, ya le han pedido un taxi o tiene un remiso en la puerta, y va a ir al lugar de, sobre todo cuando suceden esos accidentes, como fue el de 11, ¿se acuerdan? Sí. Cuando estalló la AMIA, esas cosas, bueno, que hace que hay que movilizarse de una manera singular. Bueno, el mobilero de la radio llega antes, porque tienen que cargar la máquina, de acuerdo al lugar donde va, tienen que poner a lo mejor algún filtro especial. Bueno, una cámara de televisión no es lo mismo que un grabador. Y ahora con los teléfonos... Hace una semana que estamos viendo eso que vos contás con lo que está pasando lamentablemente en Córdoba, ¿no es cierto? Que la radio llegó primero a las sierras de Córdoba, viste, que se están prendiendo fuego. Están viviendo. Ay, sí, qué momento tan terrible, están viviendo. Vos sabés que yo, orgulloso, porque la radio llegó primero. Sí, sí, y la radio en general llega primero, ¿eh? Sí, sí, sí. A casi todos los lugares. Justo me di este el pie de lo que estás contando. Sí. El rol de los mobileros, bueno, yo también hice mucha entrevista con los mobileros, porque son los que, bueno, y algunos mobileros, algunos se han hecho famosos, ¿no? Sí. Y uno a veces, cuando ves que pasan distintas cosas, ¿cómo los identificás? A cada uno, ya tenés identificado por la voz, está bien, ellos tienen el grabador o el teléfono con alguna imagen o el logo de la radio, pero no sé, ¿eso será que amo tanto la radio? Hice toda mi carrera prácticamente. Yo hice mucha gráfica también. Badía me había escuchado, me leía mis críticas y mis cosas y le gustaba. Me llamó por teléfono, le gustó la voz y por eso me convocó. Y se arriesgó, pobre, porque no tenía ninguna experiencia. No es lo mismo escribir que hablar. Claro. Ahora, contame un poco el libro, ¿cómo llega? Bueno, vos ya hacías un ciclo de entrevistas en Argentorio. Yo estuve aquí hace dos años, este iba a ser el tercero, que tengo un ciclo de entrevistas mensuales. Bueno, permítime que te felicite porque yo fui a varias, por ejemplo la de Enrique Pinti, que me encantó, que hiciste fabuloso. Te felicito porque fue un aporte para Argentorio, es fabuloso eso. No, vos sabés que Argentorio, yo le debo mucho porque Argentorio me dio, fue Pedro Páxer el que me convocó, y me dieron una total libertad, y arrancamos con Juan José Campanella, ¿me acuerdas? No, la verdad que tuvimos siempre un nivel de entrevistados que se fueron muy contentos. Fabuloso. Porque lo hago no de un costado solemne, sino de un costado así de como de charla, ¿no? Sí, yo te digo que yo fui público y lo veo como una charla de dos amigos, eso me encantó. Y bueno, en algún momento hasta doy participación en el público, sí, se han ido todos muy contentos. Usás la interacción que me encanta. Sí, sí, y mirá, para graficar esto, uno de los últimos que hice fue Oscar Martínez, un actor extraordinario, pero que tiene un carácter singular. Sí, muy especial. Vamos a decir singular. Es muy amigo mío. Lo quiero mucho, pero le digo, vos, cariño, tenés tu caractercito. Sabían ustedes que es un imitador fenomenal. Se podría haber ganado la vida imitando, pero tiene una garganta prodigiosa. Qué barba. Y logré, lo fui llevando. Si hacemos una introducción con palabras que me las escribe Tadzer, que es un poeta, y ya con eso quedan desarmados, porque Pedro, viste que es un poeta, desliza cositas en ese entorno. Que yo digo que eso lo escribió Pedro Pácer, porque sería una ladrona si yo le hiciera ese texto tan amoroso y no dijera que lo escribió Raúl Martorell. No me da cuenta, porque a la tercera vez la hiciera, por lo menos a las iniciales. Bueno, entonces ahí quedan bastante desarmados. Lo recibo con una música que averigüe que les gusta. Muy bien. Hiciste investigación. A Campanella el tema de la película nos habíamos amado tanto. La película italiana maravillosa de Hugo Toñaz y Alberto Sordi. Y entonces ya entran, viste, con una cosita en el corazón. Alino Patalano con una canción de Ornella Banoni, que es su preferida. Y así, a Pinti con el... Que eran los artistas. Sí, la canción. Bueno, entonces ya los predispones. Y después es una cosa súper, súper coloquial. Yo no me pongo en que ha... Sí, la presento como corresponde, dando los datos más interesantes. Y se van aflojando, aflojando. Y es maravilloso. Bueno, y Oscar terminó haciendo todo tipo de imitaciones. Y cuando hizo el pato Donald, la gente se repartigaba en la silla. Porque no sabes lo que es ese pato Donald, te lo comes. Sí, sí. Es maravilloso. Además de haber recorrido... Hacemos un recorrido por toda su trayectoria. Por supuesto. Y cuentan anécdotas y cuentan cosas que hasta a mí me sorprenden, de cosas que no sabía. Sí. Sí, no, muy bueno. Fue muy lindo, fue muy lindo. Y bueno, a raíz de eso después es que te convocan para hacer el libro. El libro, como sabían que yo había tenido tanto contacto. Y la verdad es que yo misma, como había... Como yo me fui no bien, por una cosa fea que pasó. No es que entró ahí una persona que no me quiso. Dijo que no es que iba a escribir más. Y eso se fue mi jefa de la sección de espectáculos en ese momento conmigo. Mirá cómo sería el disgusto. Pero bueno, a él después, pasando unos meses, también hicieron lo mismo. Pero la verdad que para mí fue un golpe, un golpe. ¿Qué te parece? Porque cuando a uno le gusta mucho y se sentía muy gratificada con un trabajo, es muy triste que pase eso. Pero el libro me sirvió para comprobar el buen recuerdo que yo tenía de esos. Y el nexo que le significó a Argentores que yo llegara a cada uno de ellos. Porque me decían tal y tal, así, ah, mira, nos faltaba tal. Y yo a la semana volvía con el texto, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, trabajé con Tinelli, con Mario Pergolini le hice infinidad de reportajes. Digo, para nombrar a tres personajes, como, bueno, algunos otros, Dolina. Dolina, con Dolina hicimos un reportaje apoteótico. Lamentamos no haber traído el órgano, porque creo que se hubiera sentado a tocar el órgano. Porque se sienten tan relajados y empiezan a contar cosas de sus vidas o de una filmación, de un pasaje teatral. Ahora, ¿y desde cuándo empezaste a convocar a la gente para llegar a esos cien nombres? ¿Cómo tiraron los nombres sobre la mesa? ¿Se reunió el Consejo de Radio? El Consejo de Radio hizo una lista trascendente. Y después cada uno, yo agregué algunos cuantos más. Cada uno iba sumando, incluso a medida... Y empecé en enero, empecé en enero. Aunque no tuve tanto en enero, porque enero es un mes de vacaciones. Pero a partir de mitad de febrero iban llegando, te digo que aparecía un concurso. A veces llegaba con dos y otras semanas digo, ¡tengo cinco más! ¡Qué bueno! Increíblemente la gente más trascendente fue la que primera contestaba. Y la primera que escribieron cosas tan maravillosas que a veces se me caían las lágrimas cuando leía los textos. Y la presentación iba a ser en la Biblioteca Nacional, ¿no? Sí, y estaba pedida. ¡Qué bueno! Que iba a ser, creo, yo creo que iba a ser una fiesta. Porque yo estaba segura que figuras como las que recién te nombré, o Víctor Hugo... Beto Cacela, ¿no? ...o los grandes representantes, ¿no? Hubieran ido. Porque estaban muy contentos. Ahora decime... Sí, mirá, yo vi lo que contó Beto Cacela en la tele, contó del libro, habló un montón. Sí, y después hicimos un Zoom con varios de ellos. Sí, me encantó, lo vi, lo vi. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Juan Carlos del Michel de Mitre también. Y me hicieron infinidad de reportajes. Sí. Pero creo que un poco que ahí recogieron el guante de conocerme a través de las entrevistas que yo les había hecho. Y fueron 23 años, no fueron dos días. Mucho tiempo. Muchos conocían hasta a mi familia. Cuando iba por la tercera entrevista, decía, ¡oye, Alicia, ¿qué tal? Pero hace cinco minutos que terminó en una tanda y hacemos la entrevista. Bueno, este, sí, fue... Ahora, quiero que me digas los nombres de los que te dijeron que no. Eso. De los que se perdieron en esta gran oportunidad. No, no, es que me dijeron que no. Yo les debo haber dejado y mandado mails, ponéles 20, 30, y lamenté que no participara Marcelo Longobardi, que es el hombre más educado de la Argentina. Sí, es verdad, ¿por qué no participó? Dice que yo te iba a preguntar. Pero bueno, y me decía, sí, Alicia, quedate tranquila al final de la licita. Sí, 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 yo esta semana. Pero claro, él está trabajando para la CNN, y graba un reportaje por semana, y viaja mucho. Creo que en este momento está en París, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero eso lo podés... Mientras te dicen, sí, ya podría haberte... La verdad es que eso era no sentarse, porque no es que había que escribir un libro, ni el prólogo, nada. O sea, yo les daba como dos guías. ¿Qué significa que la radio cumple 100 años? Y qué es para vos, Raúl Martorell, Alejandra, ¿qué es para ustedes la radio? Y sobre eso hicieron algunas cosas tan maravillosas, tan maravillosas, y además ver cómo ciertos programas de antaño los habían marcado a todos, ¿no? O qué radio, por ejemplo, la espica aparece en la vida de todos, y la mayoría se acostaba con la espica abajo de la almohada. Es verdad. Sí, sí. Y vos, yo, vos, y Alejandra, me parece que en algún momento todos, ¿no? Sí, sí. Y tuvimos alguna cosa para escuchar a la noche con la espica de... Yo me acuerdo cuando hicimos el reportaje con Dolina, que es lo que es ching, de los programas nocturnos, que fui como muy pícara, y él me dijo, con eso me desarmaste. Digo, bueno, mira, yo acá tengo una duda que pasa después de haber empezado a hablar de cosas de él, de cómo se había iniciado y demás. Yo tengo una duda, digo, porque tu audiencia, sobre todo la femenina, digo, tiene una cosa que yo no sé cómo explicarla. Porque las mujeres me dicen, me acuesto con Dolina, ¿no? Y entonces digo, ¿cómo explicás eso? Y la había arreglado ya con una colega, una colega de gráfica. Le digo, a ver, Laura Díaz-Solmos, por favor, ponete de pie, saludalo. Yo, vos siempre me dices, ay, no sabés, me acosté, porque yo me acuesto con Dolina. Y escuché, no, 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 no adentré tanto. Y ella dice, bueno, porque la verdad que me encanta, me encanta lo que dice, bueno, y así varios. Entonces, y de repente, bueno, apareció un señor que dijo, yo también me acuesto con Dolina. Y sin embargo, no soy, no sé qué dijo, no soy gay, una cosa así, pero todo en un clima muy lindo, ¿eh? No era nada, no era nada. Y de repente una señora muy matroncita dice, yo tengo un testimonio muy fuerte en ese sentido. Yo decía, ¿y qué va a decir? Porque lo dijo en un tono, viste, un poquito enojado. Yo quiero decirles que yo al principio lo escuchaba a Dolina porque todas mis amigas me decían, escucha a Dolina, escucha a Dolina. Lo escuché y no me gustó. Yo vi las caras de Dolina y decía, ay, Dios mío, ¿esta mujer a dónde va a ir a parar? Dice, bueno, dejé de escucharla por un tiempo. Pero todas mis amigas, cuando nos venimos a tomar el té, ay, Dolina, qué divino lo que hizo la otra noche, que tocó el que, no sé qué hizo, a qué arreglo hizo de tal canción y habló de la guerra peloponese, me lo explicó, fantástico, viste, esas cosas que hace Dolina, ¿no? Y de repente dice, bueno, volví a escucharlo y ahora me acuesto con Dolina. Y lo mío es muy superior a lo que contó esa mujer porque el que está al lado mío es mi marido, al lado mío en la cama, y yo me acuesto con Dolina. ¡Qué genio! ¡Qué bueno! Sí, fue muy divertido lo de Dolina porque eso es así. Y todavía, esa chica que nombré, es el día de hoy que me dice, mira, termino con Dolina. Bueno, le digo, eso no, pero decilo con cuidado, de acuerdo a donde estés. Ella sigue escuchando a Dolina, como tanta otra gente. Le contaba que yo sabía de gente, porque un sobrino mío tiene cassette de Dolina, de cuando no había grabadores como ahora, y los cassette con los programas. Y en el Parque Rivadavia se canjeaban los cassette, bueno, contamos toda esa historia. Porque tengo una chica, Marisa Ruibal, que también trabaja en Radio Nacional, y que hace de productora, e investigamos muchas cosas en ese sentido, ¿no? De cosas de cada uno. Entonces siempre tenemos alguna anecdotita, alguna cosa para iluminar, que los pone muy felices, ¿no? Que como contó Oscar Martínez, por ejemplo, cuando hicieron Nueve Lunas, que estaba ahí Graciela Magli, que lloraba de emoción. Gracias. Porque ese programa fue extraordinario. Nueve Lunas, la edición de Oliveira, los guiones de Graciela, que eran maravillosos. Fábulos. Que grababan a veces en distintos hospitales, en el Ramo Mejía, en el Argerich. Y cuando se... como usaban salitas que les prestaban acordadas, porque ese día, todo ese día, ocupaban su ponte la sala 2, el consultorio 3, la gente los veía, y sobre todo a él, que era un ginecólogo, varias mujeres embarazadísimas se me acercaban y me decían, pero ya se olvidaron, doctor Laurenti, yo quiero que me atienda usted, porque yo vivo en Burlingham, pero yo vendría acá porque yo veo que usted es tan humano, que me decía, yo llevaría mejor el parto. Lo contaba Oscar, pero que no se podía creer. Qué bárbaro el personaje. Mujeres embarazadas lo venían a buscar para que lo atendieran. Qué increíble cuando un personaje... Cuando un personaje llega, ¿no? Y así la duró toda la entrevista. Qué bárbaro. Ahora, la importancia, ¿no?, de lo que se transmite un actor en un texto. Y también, ¿vos qué opinás? ¿Qué es más importante, el conductor de la radio o la radio? Ay, qué pregunta. Esto es como pedirle a una madre que hay que hijo quiere más. Usted maestra sabe. Pero, no sé, yo creo que un conductor, me parece que... El conductor que tenga las condiciones que ustedes dos bien saben que debe tener, ¿no? Cuánta gente pasó sin pena ni gloria por la radio. Pero la gente, ¿a quién sigue más? ¿A la radio? ¿Hay gente que dice, ah, yo escucho Radio Mitre o Continental? Claro, yo, como decía el peruano, ¿no? Yo clavé la sintonía en tal emisora. Y en este momento, como está el país, creo que hay una gran grieta. No estoy diciendo nada. Y la gente está escuchando las emisoras que responden a lo que la gente... Al sentimiento político que... En este momento, ¿eh? Es verdad, a un lado o al otro. A un lado o al otro, ¿no? No quiero hacer apología de ninguna de las cosas. No, no, no. Pero ustedes no lo sienten así. Sí, tenés razón. Sí, sí, sí. Toda la razón. Te subís a un taxi y te das cuenta también. En la radio no se hace tanto zapping. Hay gente que, como decía el peruano, yo clavé la sintonía en tal emisora y siguen todo el tiempo, ¿no? Pero ahora, y ni qué decirte en estos tiempos de pandemia, donde también estamos en un contexto político-económico muy singular, por no decir muy difícil. Muy difícil. Y entonces es como que cada uno quiere oír lo que él piensa. Es verdad. ¿No? Es verdad, sí. Ahora, ¿y pensás vos que en la radio le falta un poco más de música, que es demasiado palabra? Ah, me sacaste las palabras de la boca. Eso lo dije en varios, sigo diciendo en estos micritos que hago de tres minutos. No puede ser. Eso de que la música amanza a las fieras no es una frase hecha. Es una frase que, porque en este momento, acá y en el mundo entero, estamos todos viviendo, me parece, situaciones singulares. La pandemia ha contextualizado nuestras vidas de una manera muy peculiar, ¿no es cierto? Este, y no, sí, falta música, falta mucha música en la radio. Y se engolosinan con la palabra. Y que termina uno de hacer un editorial y viene el columnista, el costa, o sea, hace editoriales, el de fútbol, el de economía, el de, no sé, el que hace el campo. No puede ser eso, ¿no? Sí, 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 porque la verdad que la gente no, hay que tomar, sobre todo digo, en estos momentos además, ¿no? Sí, 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 pero en los medios hay una bajada de línea de hablar todo el tiempo de lo que es eso. Sí, 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 sí. O sea, lo sé porque... Y la música, eso de que calmo a las tierras, en estos momentos... Falta música y música nacional. Es tan importante. Mirá, yo me gané muchos premios con un micro que se me ocurrió a mí y me dieron varios, tengo un montón en la biblioteca, varios premios. Hasta de radios particulares, de radios, digo así, privadas, que yo hacía, se me ocurrió hacer y después que pasé al Teatro Colón con esa columna porque les gustó y me llamaron de Radio de la Ciudad, las grandes bandas de sonido. Que iluminaron nuestras vidas, era así, ¿no? Sí. Sí, las bandas de sonido que iluminaron nuestras vidas. Que iluminaron nuestras vidas. Qué hermoso era eso. Te digo que hay para ser dulce de esas bandas de sonido. Bueno, te digo, les doy un ejemplo común y corriente. Sí. El nombre Lara, que usan, que tiene toda una generación, incluso hay algunas niñas que todavía pueden llamarse Lara, es por la película Doctor Chivago. Porque Julie Christie, que en ese momento era una bomba asesina, como diría algún señor, era rubia, viejo celeste, es una figura dibujada. Y Omar Sharif, que era el coprotagonista masculino, estaba casado con Geraldine Chaplin, pero imagínate, Geraldine Chaplin siempre fue delgadita, enjuta, no tuvo ni qué pensar. La vio y cayó bajo los efluvios de Lara. Y ahí sonaba ese tema. Es una melodía maravillosa. Hermosa, sí. Bueno, entonces yo hacía la época de la película, el contexto internacional, nacional, y las películas se estrenaban, o en el Broadway, o en el Gran Rex, o en el Ópera. Mirá vos qué salas, y la perdieron el cine de manera definitiva. Y se llenaban esas salas para ver esas películas. Pero qué hermoso ese ciclo. Hice todo Fellini, por ejemplo, Almodóvar, y después caían, o mejor, en películas de... Contando, porque tuve, como hice mucha gráfica, tuve mucho contacto con directores de cine norteamericano que venían a la Argentina. Cuando se estrenó nueve semanas y media, Adrian Lyne vino a la Argentina. Era una película supuestamente erótica, ¿ustedes la recuerdan? Sí, sí. La escena de la heladera. Sí, sí. Bueno, cuando él filmó, dijo, nunca sufrí tanto en una filmación. Ellos se odiaban. Miquel Rourke y Kim Basinger se odiaban. Entonces, cada vez que tenían que filmar, era que se insultaban antes. Ella le decía, no me apriete, no. No, no me apriete, no. De que él la maltrataba o le decía alguna mala palabra. Dice que fue espantoso. Bueno, contar esos entretelones, ¿no? De distintas películas, explicar el universo a Felliniano y poner esas músicas de Eño Moricone. A la gana hacer la música de los Spaghetti Western, que es tan lindo. Y vos sabés que me gané varios premios con eso. Es que es buenísimo. Es buenísimo. La idea y la verdad, aprendés un montón también y disfrutar de esa música. Y yo no sabés lo que me desasné. Claro. Porque para preparar cada película, primero que había que bajar la música. Hubo momentos que cuando tuve que hacer eso, tuve que llamar a alguien que me enseñó a manejar la máquina, porque no sabía cómo se bajaba la música. Así que después ya vino el operador de la radio, me decía, no, vos decime a Alicia, te lo bajo yo. Y bueno, hay muchas cosas emotivas de las películas. Porque al dar el contexto, de repente yo le decía, ¿usted qué era? ¿Qué hacía en ese año cuando se estrenó Los unos y los otros? Que me acuerdo. Con Jorge Don, sí, que bailaba el bolero de Rabel. Con Jorge Don. Y hubo una función especial que se hizo, porque Jorge Don es argentino. Sí. Estaba Lelouch en el país. Y cuando terminó la película, subió a bailar parte del bolero Jorge Don. Yo conté esa anécdota, ¿no? Qué varo. Pero bueno, ese bolero de Rabel en esa película, ¿no? Sí, sí. Es antológico. O un hombre y una mujer. Porque les hacía ver lo que es el valor de la música en las películas. El Lelouch, yo no me acuerdo en qué película, mostraba las escenas de una historia sin música. Y con música, y era una cosa que era otra historia, otra película, otros personajes. Porque en la música, viste, realza, o bueno, si es de terror, o es de pasión, o es de violencia. Le va dando el clima. Eso, le va dando ese clima tan especial, ¿no? Sí, sí, como, bueno, Cinema Paradiso, sin esa música. Mirá, vos sabés que estoy haciendo unas colaboraciones con una oculista, a la que he ido como una paciente, que tiene un programa que se llama La Vista en el Canal Metro, y cada tanto voy a dar películas sobre la ceguera, por ejemplo, ¿no? Como el perfume de mujer, como Cinema Paradiso, donde aparece que alguien se queda ciego, la ceguera. Ahora estoy preparando uno sobre el uso de los anteojos, que la gente a veces se siente mal porque tiene que empezar a usar anteojos. Ah, te digo una para que hagas, ojos bien cerrados, que no son ciegos, pero que le tapan los ojos para hacer el amor, pero no sabés con quién. Una película de Stanley Kubrick, que tiene en un momento dado esta música de Sostakovich, porque ahora, como estoy en el programa del Teatro Colón, sé bastante de música clásica. Sí, y me encanta Sostakovich. No, Sostakovich tiene... Es fabuloso. Es fabuloso. ¿Vos sabés que para los selectos críticos de música clásica lo comparan con Mozart? Sí, es fabuloso. Yo no soy quien, repito, como un mono, ¿no? No, 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 no. Sí, sí. Me gusta, no me gusta, no, no. Aprendí un poquito en la secundaria, pero ni siquiera toco en instrumento, como hay gente que, bueno, sí, toca la guitarra, toco el piano. No, no es mi caso, pero sé apreciar una bella música. Sí. Y el Colón, cuando ese primer año que arranqué en el programa del Teatro Colón, en el que sigo, me llamó el director y hizo... Se hicieron varias funciones con las mejores bandas de sonido, que eran muchas de las que yo había dado en el programa. Claro. Sí. Bueno, Alicia, se nos terminó el tiempo. Alicia, se nos terminó el tiempo. Tenés que... te vamos a convocar para otro programa, porque nos quedaron, no sabés, la cantidad de preguntas que tenemos para hacerte. Bueno... Yo soy media charleta, ¿no? No, pero nosotros dejamos hablar acá. Sí, la verdad que les agradezco y mucho. Son una pareja maravillosa. Bueno, muchas gracias. Bueno, Alicia, gracias y nos vemos la próxima. Y felicitaciones. Cómo no, yo encantada. Ustedes me avisan y soy firme como un soldado. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso enorme. Gracias, Alejandra. Gracias, Raúl. Gracias. Feliz primavera, ¿eh? Feliz primavera para todos. Hasta luego. Y yo fui el primer pimpollo. Muy bien. Naciste... El domingo fue mi cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños. Eso decía mi mamá. Fiste mi primer pimpollo. Qué bueno. Bueno, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Raúl, nos despedimos de la audiencia y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Bye. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.